Hola amigos, ¿cómo están? Soy Felipe Estadría. En este video quiero continuar la serie de videos sobre finanzas personales y ayudarte a ti a aprender sobre inteligencia financiera de forma que tú puedas incrementar tu ingreso y por mientras administrar mejor los que ya tienes. En los videos anteriores te hablé sobre cómo usar la deuda a tu favor. Te hablé que existía deuda buena y deuda mala. Si no has visto ese video, velo. Pero nada de eso te quedaría tan claro si no te explico el concepto de apalancamiento. En palabras muy simples, apalancamiento significa hacer más con menos. Y lo vamos a ver con dibujitos. Bueno amigos, acá te voy a hacer una explicación bastante más gráfica del concepto de apalancamiento, cosa que los puedas memorizar mejor. Acá quise dibujar una balanza. La balanza tiene un punto de apoyo y tiene dos lados. Imagínate que con tu profesión tú solamente puedes ganar al mes la cifra de 100 dólares mensuales, para que se entienda fácil. Pero tú quisieras ganar 500 dólares o 600 dólares, por ejemplo, y no puedes, no puedes por ti solo. ¿Cómo lo podrías hacer? Apalancándote. Si tú te fijas, por ejemplo, si la meta eran 600 y tú solo por ti mismo solamente podías producir 100, ¿qué pasa si tú contratas 5 personas que te ayuden? Cada uno va a producir 100. Entonces van a producir los 600. Los 600 que tú querías. Tú por ti solo no podías. Pero con más gente trabajando para ti, sí puedes. Si tú en vez de 6 personas pudieras contratar a 10, ya no estarías obteniendo solamente los 600, que este es el punto de equilibrio. Estarías obteniendo 1000 y el punto de equilibrio pesaría más para acá. Tu fuerza productiva o tu capacidad de producir sería más alta que los 600 que tú querías lograr originalmente, para que vayas entendiendo el poder y el concepto de la palanca. Ahora te voy a dar otro ejemplo más. Déjame tapar los papeles. Imagina que Don José es un panadero, que tiene su propia panadería. Él simplemente trabaja él mismo, él hace el pan y tiene una fuerza productiva o una capacidad de hacer, por ejemplo, 30 kilos de pan al día. Y tiene una persona que trabaja con él que es el que reparte los panas. Entonces si él hace 30 kilos de pan diario y vende a 1000 pesos cada uno, va a tener una productividad diaria de 30.000 pesos, ¿verdad? ¿Cómo podría producir más? Contratando más panaderos. Si él en vez de ser una sola persona, un solo panadero, fueran 4 panaderos, cada uno produciendo los 30 kilos que él producía, significa que su fuerza productiva va a aumentar a 120 kilos. También tiene 4 repartidores, entonces de forma proporcional en el mismo día, en las mismas 24 horas, él va a estar generando 120.000 pesos en vez de los 30.000 pesos que podía hacerlo solo. Entonces acá tenemos un ejemplo donde él se está apalancando en la gente. Y bueno, también en los carros, obviamente, para poder producir más. Y ahora te voy a mostrar otro ejemplo en otro papel. En este ejemplo te voy a dar el caso de un trabajador dependiente profesional que le vamos a poner de nombre Joaquín. Joaquín tiene un buen sueldo y por ese trabajo gana un millón y medio. Puede que él, comparado con personas que ganan 250.000 pesos, él gana mucho, está en una buena situación. Pero aquí te voy a poner el ejemplo de Joaquín, comparado con una persona que se llame Felipe, por ejemplo, que imagínate que no tiene un sueldo, no tiene un trabajo. Está en una posición desventajosa Felipe respecto a Joaquín. Pero pongamos que Felipe tiene 8 propiedades y las 8 las rentan. Le queda por cada una una ganancia de 200.000 pesos. Si tiene 8 propiedades le va a dar un total de 1.600.000. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Quién gana más? ¿Quién genera más dinero? ¿Él por su sueldo? ¿Por su trabajo bien pagado? ¿O él por haber quizás ahorrado y haberse apalancado y haber ocupado la deuda buena para adquirir esta 8 propiedad? Él. Y ni hablar de los beneficios de tiempo porque él tiene que trabajar de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde mientras que él quizá trabajó cierta cantidad de años, quizá 15 años o 20 años para poder comprar estas propiedades. Pero a partir de ahí, él puede viajar si quiere y sus propiedades le van a seguir rentando plata. ¿Por qué? Porque él se está apalancando. Aquí, en el caso del trabajador dependiente, y por eso a mí no me gustan los empleos, aunque te paguen bien, tú solamente eres tú contra el mundo. Pero acá no eres tú, eres tú más un ejército de personas o un ejército de negocios o un ejército de propiedades. Pero tú siempre vas a poder, si eres independiente, construir más fuentes de ingreso. Espero que el concepto de apalancamiento ya te haya quedado más claro. Porque a veces esto te lo pueden pasar quizás en la universidad. Muchas veces ni te lo mencionan, que los profesores a veces complican todo. Te explican conceptos de la forma más enredada del mundo. Así que te lo voy a explicar de una forma que no se te va a olvidar nunca. Mira, esta caja la tengo llena de libros. Y si bien es súper pesada, la puedo levantar, ¿verdad? Ahora quiero que uses tu imaginación y te imagines que esta caja pesa 400 kilos. Y no hay forma en que yo la pueda levantar con mis propias fuerzas. No puedo porque está muy pesada. Mágicamente voy a poner esto, que es una palanca. Ahora intento nuevamente mover esta caja de 400 kilos. No la puedo mover, no la puedo levantar, no la puedo mover ni un centímetro. Pero, usando la palanca, la puedo mover, la puedo levantar. ¿Te das cuenta? Mis propias fuerzas no bastan. Pero si uso la palanca, sí puedo. Bueno amigos, de eso se trató el video de hoy. Considero que estos temas son fundamentales para que tú empieces a administrar mejor tus recursos y empieces a construir tu patrimonio. Muchas veces pensamos que para tener más plata necesitamos un mejor trabajo. Pero no necesariamente es así. La idea de apalancamiento creo que ya pudiste ilumbrar que el tema de emprender es importante porque así tú te puedes apalancar. Así que en este momento, más que tratar de tener un sueldo bueno, un único sueldo bueno, yo te recomiendo que ramifiques tu fuente de ingreso y empieces a obtener tal vez ingresos más pequeños, pero de más fuentes de ingreso. Que te aseguro que al final del día y al final del mes van a sumar mucho más. Te recomiendo que te apalanques, empieces a apalancarte. Tú te puedes apalancar no solamente de personas, sino que te puedes apalancar de la deuda buena, pidiéndole plata prestada al banco, mientras que tú la uses para un negocio, para invertir o para adquirir activos. Te aseguro que en el lugar donde tú estás hoy ya te puedes apalancar con algo. Tal vez un amigo que te ayude para producir más, tal vez contratar algún trabajador, medio tiempo, una jornada para obtener más horas productivas, o quizás si te es posible invertir en una propiedad. Bueno amigos, espero que el video te haya servido, te haya gustado. Si te gustó, ponle me gusta. Y si encuentras que hay personas que tú le quieres compartir esta información y ayudarlos para que también crezcan en cuanto a lo que es inteligencia financiera, compártelo este video. ¿Te tinca? Cuéntame tu opinión, qué te pareció este video, cuéntame tus experiencias con el apalancamiento, quizás te has apalancado ya antes, o te estás apalancando ahora en un negocio, etc. Suscríbete a mi canal para que te lleguen más videos sobre inteligencia financiera, finanzas personales y desarrollo personal, para que vayamos compartiendo el camino. ¿Te parece? Dios te bendiga, cuídate mucho, nos vemos en el siguiente video.